11 de la mañana, 3 minutos en toda la República Argentina. Nos vamos a ir a Italia porque allá está un amigo de muchos de nosotros, un amigo de la casa también, está Fede Oliva. Fede, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Pablito, ¿cómo va? Muy buenos días, buenas tardes para mí. ¿Qué hora es allá? Tienes que escuchar. ¿2 de la tarde? ¿2, 3 de la tarde? Las 4 de la tarde. Claro, claro. Bueno, Fede, primero que todo, buenos días, un placer escucharte. Hay buenas noticias que vienen desde Italia, buenas noticias que vienen desde allá, porque, a ver, se ha anunciado, por ejemplo, ya la vacunación masiva, se habla de un alto porcentaje de vacunados, se habla de aperturas de ciertas restricciones, aperturas horarias. Contanos un poquito cómo está el contexto allá. Y sobre todo, ¿cómo estás vos? Sí, te empiezo por el país, digamos. La verdad que Italia fue uno de los países más golpeados, no es donde empezó la pandemia, pero sí donde se hizo muy, muy fuerte el año pasado a esta altura. Pasó esa primera ola, pasó la segunda ola cuando pasó el invierno. Recordemos que acá, estando en el hemisferio norte, hoy hace 30 grados a la sombra. En este momento estoy arriba del auto para armar una cápsula de sonido y hace 30 grados adentro del auto. O sea, hace mucho calor, evidentemente los casos de COVID empezaron a bajar y gracias a un buen plan de vacunación que están llevando adelante, pero obviamente que el clima ayuda. Lo vivió Argentina en verano, cuando llegó el verano los casos disminuyeron y llega el frío y empiezan a aumentar los casos. Todo ayuda a que sea un combo para que, como decís vos, empiecen a abrir algunas restricciones, el sistema de vacunación realmente va funcionando bien. Ayer se llegó al récord de vacunar a 500.000 personas en un solo día. O sea, medio millón de personas vacunaron en el día de ayer y a este paso muy rápido terminarán de vacunar. Ya se pueden vacunar personas de más de 12 años, ya se pueden empezar a vacunar. Solo tenés que entrar a un portal de internet y anotarte y ya te dan los turnos. Yo, por ejemplo, tengo turno para la primera dosis de la Pfizer el 19 de junio y después el 29 de julio. Ya tengo las dos fechas dadas con la hora y el lugar que me toca. Entonces ya con ese cronograma por delante ya me voy a organizar. Pero hoy 12 millones de italianos, en Italia hay 80 millones de personas. Hoy 12 millones de italianos ya tienen las dos dosis, un porcentaje así como el 20% de los italianos ya tienen las dos dosis. Y al menos una dosis han recibido el 40% de los italianos, alrededor de 25, 26 millones de italianos. Federico, buen día. Luis Polio, ¿cómo andas? Un gusto escucharte como siempre. Hola, amigo. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Buen día. Mi consulta tenía que ver con cómo está la cuestión con el turismo. ¿Qué medidas tiene o toma Italia con respecto al ingreso de turistas en sus fronteras? ¿Exige algún tipo de pasaporte de vacunado, de inmunizado? ¿O es libre el ingreso hoy a Italia? No, muy buena pregunta, buena pregunta. Hasta el día de hoy, el italiano, y se quiere mover dentro de Italia, pero el italiano hace mucho turismo por Italia, será un green bus, que se llama, un pasaporte green. Verde, sí, sí. Es así, cuando vos, pasaporte verde, sí, o sea, luz verde para andar, digamos. Cuando vos tenés las dos vacunas, pues, se dé a este pasaporte y te podés mover por toda Italia sin problema, podés cambiar de provincia, de región, digamos, no hay ningún problema. Hoy en día ese green bus solamente está aplicado en Italia, no está reconocido por la Unión Europea, está a pasos y a días de reconocerse. Supuestamente, a partir del 15 de junio sería reconocido, y en ese caso, las fronteras se abrirían a todas las personas que tengan las dos vacunas puestas. Las personas que tengan las dos vacunas puestas, que accedan a ese green bus, pueden acceder a Italia directamente. Vos llegaste hoy a Roma y te podés, esta misma tarde, a tomarte un café del Coliseo, a bañarte en la Fontana de Trevi y a darle un beso al Papa Francisco. Ahora, si no tenés el green bus, no tenés el green bus, podés entrar lo mismo a Roma, pero en el mismo momento que llegaste, te tenés que meter en uno. Tenés que estar aislado, no recuerdo bien cuáles son los números. Al décimo día te hacés un PCR, si es negativo, podés ir a la Fontana de Trevi y dar el beso al Papa. Pero si no tenés el green bus, tenés que hacer esa cuarentena con PCR final, y si tenés el green bus, automáticamente llegás y ya sos. Bien. Fede, buenos días. Pero hoy en día tenés que llegar con ese PCR. Hola, Agostina, buenos días. Bueno, tengo varias preguntas para hacerte. Primero, ¿qué pasa con la noche de Italia? Porque España armó un evento de mucha masividad de gente donde se podía bailar. Acá en Argentina no se baila desde antes del marzo del 2020. Otra, las clases, cómo están. No sé si allá es ciclo escolar. Y la tercera, porque después sigan mis compañeros. Se decía que cuando el virus entraba, que podría ser invierno y verano. Pero por lo que vos nos estás diciendo, puede ser que acá en septiembre puede bajar la cantidad de casos cuando a nosotros empieza a llegar la primavera. Creo que lo perdimos. Lo estamos perdiendo a Fede y lo vamos a recuperar. El mes pasado había toque. A ver, Fede, te estamos perdiendo. ¿Vos nos escuchás bien ahora? Hay un poquito de delay, obviamente. No, no lo escucho perfecto. Ahí está. Ahora sí, nos decías. Sí, empiezo por lo más fácil de las tres preguntas. El tema de la noche. Hasta el mes pasado había un toque de queda hasta las 9 de la noche. La semana pasada lo pasaron hasta las 11 de la noche. Y a partir de... Ya me perdí con los días. Estamos jueves. Del lunes pasado ya es el toque de queda. A las 12 de la noche arranca el toque de queda. Obviamente no se puede ir a los boliches, no se puede hacer fiestas en lugares cerrados. Hay muchísimos boliches que se han adaptado. Acá el 80% de Italia tiene mar. Hay muchísimos boliches que se han adaptado y hacen fiestas en la playa, en espacios abiertos. Eso sí se hace hasta las 12 de la noche. En julio esa restricción se levantaría, el primero de julio se levantaría. Y se podría hacer fiesta libre hasta las 4 o 5 de la mañana. Pero hoy hasta las 12 de la noche se puede bailar en espacios abiertos. Esa era tu primera pregunta. La segunda pregunta, el tema de la escuela. Mira, yo en 10 minutos más tengo que ir a buscar a mi hijo que sale de la escuela. Las escuelas funcionaron todo el año con normalidad. No hubo ningún problema. Siempre nosotros dejamos a los nenes en la puerta del colegio, les miden las fiedras, se desinfectan la mano y entra. Y nosotros firmamos como una autorización de que dejamos que nuestro hijo entre. Exactamente, cuando se detecta un caso de coronavirus, se aísla todo el curso, se hacen testeos y si dan todo negativo, al otro día pueden volver. Y la verdad que no hubo problema. Estamos ya sobre el final de las clases. El 30 de junio terminan las clases acá, terminan el ciclo del efectivo. Así que ya no habría problema. Los casos ya bajaron y creería que ya no hay problema para empezar de vuelta en septiembre las clases. Y con respecto al virus y al frío y al calor, no me animaría a decirlo. La verdad que hay gente estudiando todo el día esto, pero hay una lógica que se está moviendo, que cuando en Italia el año pasado hizo frío, los casos subieron. Cuando hizo calor en esta altura, los casos bajaron. Ustedes en invierno en Argentina tenían muchos casos. Llegó el verano, estuvieron casi todos libres, se movieron de un lado. Se armaron, no sé si en espacios cerrados, pero hubo reuniones. Les llegó de vuelta el frío y les subieron de vuelta los casos. Hay gente que está estudiando. Yo quiero creer que veo siempre noticias de San Luis, los escucho a ustedes, leo el diario, veo Canal 13. El sistema de vacunación que está llevando San Luis adelante es muy bueno, va avanzando muy bien, incluso mucho mejor que la media argentina. Yo creo y espero que para septiembre van a estar bien. Mi hermano tiene 35 años, 12 años, la semana que viene en San Luis lo vacuna. Mi papá ya tiene las dos vacunas, mi mamá la vacuna la segunda la semana que viene. Yo creo que por lo menos San Luis va a estar bien. Fede, antes de despedirte, bueno, para los que recién se enganchan, estamos charlando con Federico Oliva Puntano viviendo en Italia. Fede, ¿cómo ha sido para vos, para tu familia, adaptarse? Tengo entendido que al poquito tiempo que se fueron empezó el contexto de coronavirus, el contexto de esta pandemia. Me imagino ha sido también una reconstrucción y una readaptación permanente. Sí, cambiaron mucho. Yo llegué primero, el 2 de febrero llegué a Italia y el 3 de marzo al mes empezamos la cuarentena cuando había mucho miedo en un principio. O sea, había mucha información y mucha desinformación, había mucho miedo. La verdad que, bueno, ustedes lo recercaron en los medios, ¿no? La verdad que la primera cuarentena estábamos todo el mundo encerrado porque la verdad parecía como que salías a sacar la basura y te contagías y te morías. Viste, esa era la información que había. Después, bueno, uno se fue dando cuenta que si te lavabas las manos, que usabas el barbijo, podías salir y ya te animabas a ir un poco más al supermercado. La verdad que sí, fue una cuestión de mucha precaución, de desconstruirse. Vinimos con unas ideas y unos trabajos en la cabeza que no se vieron. Por ejemplo, mi señora llevaba a trabajar en un estudio, que al mes trabajó en el estudio, el estudio cerró. Yo empecé a trabajar, a dar clases en un club que al mes me cerró. Y, bueno, nos encontramos con otras realidades. Bueno, empecé a hacer otro trabajo. Pero estuvo bueno. Te digo la verdad, después para sentarse y charlar. En muchas cosas a nosotros el COVID nos dio una mano porque se abrieron otros trabajos que estábamos preparados para hacerlo, como el manejo de las redes sociales, como todas esas cuestiones que nosotros sabíamos. Y las empresas, los restaurantes empezaron a vender a través de las redes sociales, empezaron a necesitar que estábamos nosotros. Y, bueno, tuvimos un espacio en unas cuestiones, tuvimos un poco de suerte. Excelente. Fede, un abrazo grande. Muchos éxitos. A cuidarse. Saludos a la familia. Y, bueno, seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad. Un abrazo grande. Muchas gracias, chicos, por el contacto. Primero, me encanta hablar con ustedes porque son amigos. Son amigos, Luisito, gran amigo mío. Y, segundo, porque me siento como que viajé un ratito ahí a la calle La Finur, como que estoy en San Luis, como que estoy hablando con mis amigos, que mi papá me está escuchando. Me siento en este momento, me siento ahí en San Luis. Ha sido su casa esta también. Claro. Durante mucho tiempo. Ah, yo empecé a hacer radio ahí. Yo empecé a hacer radio en ese estudio. Había una persona sentada donde está sentado Pablito. Y yo me he sentado donde está sentado Luisito. Bien. Hablaba de deporte todo el día. Muy bien, muy bien. Es cierto, es cuando lo esperamos. Frecuencia Silium se llamaba en aquel momento. Claro, es cierto. Acá va el abrazo de parte de Darío, de Omar, también, obviamente, partes de aquellos acotensimientos. Sí, con Omar hicimos tres tours de San Luis. Sí, Agustín. Agustín Molina también le manda saludos. Con Fede también hicimos tours de San Luis. ¿Se acuerda, Fede? Sí, sí, sí. Hemos trabajado todos. Sí, usted fue jefe de prensa en un tour de San Luis. Es cierto, es cierto, es cierto. Fede, un abrazo grande. Un saludo para la familia, en especial para León. Un cariño enorme. Abrazo, abrazo para todo. Y especial yo a mi amigo Luis Polio ahí en la mesa. Y los quiero un montón. Igualmente, hermano. Ahí te voy a mandar una foto, Polio. Un abrazo. Amigo del pueblo es Luis Polio. Gracias, Fede. Chao, gente. Chao.